¿Cuál será el método de la coalición? La coalición civil tiene tres o cuatro propuestas diferentes, se están consolidando esas propuestas, se está haciendo una sola y eventualmente esto será un insumo para los partidos políticos, porque finalmente estamos hablando de que la representación de la sociedad mexicana la tienen los partidos políticos, pero la sociedad civil va a jugar un papel fundamental. Porque es hasta aquí de los partidos políticos. No, pero no solo eso, no, independientemente de que esté hasta donde sea los partidos políticos, estamos hablando de un complemento, estamos hablando de que no todo mundo tiene que asociarse en un partido político y tampoco no todo mundo tiene que asociarse en la sociedad civil. Pueden, puede optarse por los dos, pero juntos, juntos vamos a ir trabajando y estamos hablando de otra vez cuestiones inéditas. No conocemos muy bien todas las respuestas y tampoco, la estamos armando, la estamos armando conforme vamos avanzando y por otro lado, lo que sí sabemos es que el resultado va a ser mejor. Mira, te pregunta Carlos Echeverría de Durango, te mando un mensaje, con esto que acaba de ocurrir en la corte, darle para atrás a las reformas que llevan a la Guardia Nacional hacia el dominio, el control, en fin, de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿pasará lo mismo con el plan B en la Suprema Corte? Mira, yo le diría... ¿En el plan de la reforma legal electoral? Es Carlos, ¿verdad me dijiste? Sí, Carlos Echeverría, Echavarria. Yo le diría a Carlos Echavarria lo siguiente, desde luego que es una esperanza, nos hace sentir optimistas y yo lo definiría como un pequeño gran logro. ¿Por qué pequeño gran logro? Grande porque tuvimos los nueve votos, bueno, les hacían falta ocho, tuvimos ocho ministros, nueve ministros que se aventaron a pesar de las presiones de López Obrador todavía hoy en la mañana. Dijeron, bueno, nosotros tenemos que actuar con la autonomía que nos da la investidura de ser ministros y en ese sentido es un gran logro. ¿Por qué es pequeño? Porque hay todavía seis acciones y controversias constitucionales en materia de la intervención militar en tareas de los civiles que todavía están por ser discutidos en la Corte. Entonces, concreto, pues sí me da esperanza que pudiéramos conseguir los ocho votos también para el plan B y que sobre todo la esperanza que tenemos con la Suprema Corte ahorita es que, a diferencia del periodo en que la presidió Arturo Saldívar, están desempolvando las más de 50, Pepe, el número, en materia eléctrica, en materia energética, en materia electoral, en materia de militarización, hay más de 50 acciones y controversias constitucionales que están metidas en la congeladora porque el ex ministro presidente Saldívar las metió en la congeladora seguramente en acuerdo con el presidente. Entonces, lo que ha hecho Norma Piña es empezar a sacar ese rezago. Ya no está procrastinando la Corte y eso es una gran noticia y me da esperanza, uno, que se resuelva rápido lo del plan B y dos, que se consigan los ocho votos. Aunque ya perdí la esperanza de que Saldívar, en el caso del plan B, vote a favor de su inconstitucionalidad. Y también se requieren ocho votos, que sea el quórum mínimo para que proceda esta apelación. Es el número de votos mínimo para que proceda la inconstitucionalidad. Bueno, en este caso la suspensión. ¿Lo ves como una derrota a la 4T, una derrota al presidente? Sin duda, es una más de las que hemos tenido, desde la Marea Rosa, por ejemplo, en materia electoral. Bueno, primero no pudo pasar su reforma constitucional electoral, eso fue una derrota. Después vino el plan B y se lo suspendió Alberto Pérez Dayán, la primera parte, y Alfredo Lainez, la segunda. Está suspendida. Hoy por hoy la ley vigente es la que estaba cuando López Obrador llegó a la presidencia. Entonces, sí, sí, Carlos, sí estoy optimista. Me pregunta Marco Serrano, en la Ciudad de México, cómo veo las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Yo le diría que todavía falta mucho tiempo. Estamos en medio de las campañas, faltan los debates. Ya hubo un debate en Coahuila. Esta semana tendremos el primero del Estado de México. Pero bueno, pues lo que veo en las encuestas es una ventaja muy amplia, tanto de la candidata de Morena, Delfina Gómez, en el Estado de México, como del candidato del PRI en Coahuila, Manolo Jiménez. Entonces, es una elección que comienza con mucha ventaja, los dos candidatos favoritos, pero desde luego, como sabemos, esto puede cambiar en el transcurso de los meses. Por lo pronto, el Estado de México se ve muy favorable a Morena y Coahuila muy favorable a el PRI.